Le doy en primer lugar la palabra al diputado Alberto Asif. Muchas gracias. Bueno, los saludo al presidente de la Cámara, al ministro con quien fui compañero en la Cámara y también en el MERCOSUR. Realmente, como vicepresidente segundo, acompaño plenamente la idea del diputado Fernández y del diputado Martínez y de todos los miembros de esta comisión coincidiendo con el ministro en la necesidad de que tengamos definitivamente una política de Estado, de defensa nacional. Me alegra mucho las palabras del ministro en ese sentido. Quiero subrayar también que es muy oportuno lo que nos comunicó de que la primera decisión previsora fue la de atender la situación de las bases antárticas ante esta pandemia. Eso es muy plausible, verdaderamente merece todo mi apoyo, toda mi satisfacción. Quiero decirle que en su informe tan completo evidentemente ha despejado muchas dudas y creo que de alguna manera me releva de algunas preguntas, pero hay una puntual que les quiero hacer sobre si se han previsto solicitarle a la Jumatura de Gabinete de la Nación partidas adicionales presupuestarias para atender precisamente todo este despliegue que ha expresado y ha manifestado el ministro, porque además hay que tener muchísimos más víveres, hay que tener mucho más vestuario especial para las fuerzas que se despliegan. Bueno, todos sabemos las necesidades que tiene el despliegue de las Fuerzas Armadas en una emergencia. Sabemos también la escasez, la limitación de capacidades que tienen nuestras instituciones militares y por eso de ahí mi pregunta. También quería manifestarle una preocupación, que es que yo sé que la provincia, la querida provincia de Tierra del Fuego, tiene, como usted mismo dijo, limitaciones en materia de infraestructura hospitalaria y hay una idea de solicitar que el rompehielos irisal sea de alguna manera apoyo para expandir, para desplegar la capacidad hospitalaria. En ese sentido, mi preocupación, que refleja la de muchos, que me la han transmitido, es que, de ser así, que sea para las patologías, digamos, comunes y no las infecciosas, porque hay que prever que nosotros vamos a tener que realizar, como corresponde, la campaña antártica 2021 y una situación de alojamiento, digamos, por esta pandemia, podría complicar ese movimiento del rompehielos. Finalmente, me parece muy importante que se haya dialogado con los ministros de la vecindad de los países de la región. Pregunto simplemente por qué no se incluyó a Bolivia y también al Perú, que histórica y de hecho es un país vecino, porque creo que la pandemia no tiene fronteras y sería muy importante regularizar, es decir, una especie de tomar como norma, buscar respuestas comunes, conjuntas, y eso también nos puede ayudar de cara al futuro. Muchas gracias, ministro, y gracias al diputado Fernández y al presidente de la Cámara. Muchas gracias, diputado. Gracias. 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 Gracias.